Somos Tienda y Zapatería El Amigo, porque partimos de la fraternidad y el trato amistoso para relacionarnos con nuestros clientes desde hace más de 50 años. Como buenos amigos, nos preocupamos de que quienes confían en nosotros obtengan los productos de la mejor calidad y al mejor precio posible. Por eso somos cuidadosos en escoger nuestros proveedores, todos productores nacionales que nos brindan zapatos, botas, camisas, pantalones e incluso uniformes escolares que dan seguridad y distinción a quienes nos prefieren. Ven tú también a conocernos en nuestra tienda y súmate a esta amistad con más de 50 años de historia.